Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir que concentre Mi alma en la tuya Para evitar Que pueda entrar Otro querer A saborear Lo que es tan mío Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel Que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Eso es solo un pensamiento Pues en tu momento de locura me confiesas Que cuando me besas Eres tan mía Eres tan mía Como la playa Si Dios te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida Antes que a ti Antes que a ti Pues si Dios me quita la vida Que en el mismo cielo me va a morir Es de mi Sólo me va a morir Pero si Dios me ha달리 Así que es así Que en el mismo cielo me va a morir